Bueno, decir que desde la Fundación Santa María de la Real estamos honradísimos de que la Consejería de Familia y Guadalajara de Oportunidades y la consejera y su equipo hayan confiado en la Fundación Santa María de la Real para el desarrollo de este proyecto. Y desde la Fundación Santa María de la Real no hacemos otra cosa más que alinearnos con el programa de empleo de la mujer en Castilla y León. Lo ha dicho muy bien la consejera en la introducción. Santa María de la Real es una organización que se ha dedicado a dos cosas, fundamentalmente. A la conservación del patrimonio histórico, pero siempre con una premisa, a través de la creación de empleo. Para nosotros la creación de empleo ha sido la parte más fundamental. No se trata de poner en valor los recursos que tiene una región, una comunidad, sino que las personas que viven en esa comunidad se beneficien directamente de la explotación de esos recursos. Cuando se habla de sostenibilidad, se habla de sostenibilidad económica, de la ambiental, pero la más importante de todas es la pata de lo social. Las personas son los elementos más importantes de una sociedad. En esta reunión, aquí estamos en un edificio, aquí hay tecnologías, pero lo más importante somos las personas que estamos aquí. Y, por tanto, es para lo que hemos trabajado prácticamente en los últimos 40 años. Es verdad que la experiencia de Santa María Real se ha ido nutriendo de la evolución de estos proyectos. Al inicio fue el programa de Escuelas Taller, el programa que permitió a más de 750.000 jóvenes en España encontrar un trabajo, encontrar un oficio, tener una posibilidad de formación. Este programa tuvimos la suerte de ser capaces de exportarlo a Latinoamérica, a los grandes centros culturales, a África, a Filipinas, etcétera, etcétera. Pero hoy la sociedad se enfrenta a nuevos retos. Y estos nuevos retos no se pueden resolver con soluciones antiguas. Y, por tanto, desde Santa María Real lo que hemos hecho ha sido intentar contribuir a estos nuevos desafíos. Estamos en una sociedad que habla mucho de que se debería de hacer, alguien tendría que hacer, que arregle la administración. Y esto es un desastre. Todos tenemos que comprometernos en aportar soluciones. Porque esto no es un problema de la administración. Esto es un problema de toda la sociedad. No podemos volcarle a los responsables de la administración estos problemas, en absoluto. Segundo, los cuatro millones y pico de desempleados no son un problema. El paro es un problema, pero cuatro millones de personas no pueden ser un problema en España. Las personas son parte de la solución. Es un activo extraordinario. La mitad de estas personas son mujeres. Por lo tanto, no podemos pensar que dos, dos millones y medio de mujeres sean un problema. Nunca pueden ser un problema las mujeres en una sociedad. Las mujeres son parte de la solución. Y, desde luego, un porcentaje de estas mujeres que tienen problemas de exclusión social no pueden ser un problema. Una sociedad que excluye mujeres es una sociedad que se excluye entera. Y, por tanto, esto tenemos que abordarlo con otras soluciones, con otras soluciones bien distintas. Desde Santa María Real llevamos casi cuatro años trabajando con un nuevo modelo, que es el modelo de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario, que se basa en unos principios que son bien sencillos. Son programas que se basan en que queremos personas que sean voluntarias, que voluntariamente digan, oye, yo quiero participar de este tipo de programas de trabajo, que sean personas que sean activas o proactivas, diríamos, o sea, de verdad que se comprometan con este tipo de iniciativas, que sean personas que sean solidarias, que es decir, no es un problema de que yo resuelvo mi trabajo, sino que todos, entre todos, nos ayudamos a resolver el problema de todos. Y hay una cuestión para mí que es vital, que es que sean personas visibles. Es decir, estoy aquí. No solamente estoy dispuesto a trabajar, no, no, estoy a disposición de la sociedad. Esto, en este caso y en este programa, yo creo que es radical, el trabajo. Las personas o mujeres con problemas de explosión social tenemos que ayudarlas a que sean personas que se hagan visibles, que digan, estoy aquí, no sé qué problema tengo ahí detrás, pero no importa. La sociedad esto lo asume, nosotros lo asumimos, les ayudamos a esto. Y ayudar a las mujeres a superar eso. Es decir, oye, estamos aquí a disposición de la sociedad. Porque somos útiles, porque somos parte de la solución. Nuestro compromiso con las personas y con las mujeres en Santa María Real, bueno, pues yo creo que esto lo demuestra, lo decía la consejera, ¿no? El tema óptima, estos premios, ¿no? Yo suelo decir que en Santa María Real el 70% de las personas somos mujeres trabajando, ¿no? Y es verdad, porque me siento mujer ahí. Es decir, me siento hombre en cuanto al 30% somos hombres también. Pero creo que hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Decíamos, ¿no? La directora se acordará cuando, en los premios de igualdad de este año, ¿no? Decíamos, deberíamos de empezar a dejar de premiar estas cosas. Es que ya no es de recibo que una sociedad todavía tenga estas dificultades hacia las mujeres. No es una... Es la sociedad la que se excluye. Y, por tanto, yo creo que tenemos que trabajar en este sentido. Yo, la Junta, y en este caso la Consejería de Familia, está siendo absolutamente consciente de este problema, ¿no? Y está poniendo a disposición todos los medios posibles. Un programa orientado a 130 mujeres, ¿no? En las nueve provincias, con atención especial en las áreas rurales, en las que ya hay 113 mujeres que se están beneficiando, ¿no? En el que ya, sin casi empezar el proyecto, ya hay mujeres que están encontrando trabajo. Bueno, pues esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. Y la consejera lo explicaba perfectamente, ¿no? Se trata de poner en marcha estos tres procesos, ¿no? Un tema de promover la empleabilidad, que las personas se crean que son capaces, primero. Ayudarles, es decir, sois capaces. La solución es vuestra. Vamos a adquirir con ellas una serie de habilidades, ¿no? Que no son habilidades específicas de un oficio. Que esto luego ya se trabajará con las empresas. Son habilidades específicas para formar parte del grupo de personas empleables en una sociedad. Es, yo estoy a disposición. Yo soy útil. Yo soy capaz de trabajar en equipo. Yo soy capaz de asumir unos compromisos de una empresa. Yo soy capaz de comunicar lo que hago. Yo pongo a disposición de esta empresa mis mejores valores. Todos tenemos unos muy buenos valores y otros no tan buenos. Por los que no son tan buenos los escondo, ¿no? Esto que ahora se llama marca personal, ¿no? Ser capaces de identificar estas cuestiones. Ser capaces de establecer una red con las empresas. Ya hay 30 empresas que se han adherido, pero 30 empresas son muy pocas. Es que tendrían que ser el 100% de las empresas de esta comunidad la que se adhiriera a los programas de mujeres y de hombres y de discapacitados y de problemas de maltrato. O sea, el 100% de las empresas deberíamos estar a disposición de esto, porque si no seríamos una sociedad que excluye y al final somos una sociedad exclusiva. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Porque lo que tenemos que hacer es que estos problemas no solo sean programas de ayuda a la mujer. Es que tienen que suponer programas de innovación social. Este es el desafío importante, porque nos hemos comprometido con unos porcentajes de inserción que son difíciles, pero yo no creo que sean imposibles. Pasar de un 30% a un 35%, ¿por qué va a ser imposible? Esto se puede hacer. En los programas de avanzada de empleo estamos superando el 60%, estamos llegando casi al 70%. Es decir, que se puede conseguir, se puede conseguir si implicamos a todas las empresas y a toda la sociedad. Y desde luego, a partir de esta red de empresas, pues trabajar la intermediación. Ser capaces de encontrar los huecos necesarios para que estas personas encuentren trabajo. Pero sobre todo, sobre todo es hacer ver a la empresa que las personas con esta capacidad de empleabilidad son las más útiles. Está estudiadísimo en estos momentos que una persona entra a una empresa por su currículum, porque presenta un currículum o una titulación, lo que sea. Pero el fracaso en las empresas no viene por no ser capaz de rendir tu currículum. El fracaso en las empresas viene por no ser capaz de demostrar tus habilidades transversales. Por esto, ¿qué hablamos? La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de compromiso, alinearte con los objetivos de la empresa, la comunicación, el intraemprendimiento. Este tipo de cuestiones son las que hacen fracasar a las personas. Por lo tanto, volquémonos con estas cuestiones, con toda la sociedad, en especial con las mujeres, y muy especial en este proyecto, al que yo tengo que de verdad felicitar a la consejería, a la consejera en especial y a su equipo, y felicitar a la Junta de Castileón por ser consciente y volcarse en un proyecto como este. Muchísimas gracias. 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 Gracias.